Con problemas románticos, a ver... ¡Estás en mis sueños! ¡Estás en mis sueños! ¡Estás en mis sueños! Muchísimas gracias a todos los que nos dejamos ¡No, amor! ¡Lloras! Ustedes son un maravilloso de la noche ¡Tenemos, como románticos! ¡Estás en mis sueños! ¡Estás en mis sueños! ¡Estás fuerte, chicas! ¡Estás fuerte! MILLIKELS ¡Estás fuerte, chicas! ¡Ahit bolas! ¡Estás fuerte, chicas! ¡Has en mis sueños! ¡Estás fuerte! Si nos faltan cuando se hace tan triste No voy a decir que no Es tan chenicia Es tan chenicia No sé por qué, mirando todo lo que eres Que es la norma de tu piel A tu pelo sin la vida que te puedo sentir Y a tu pelo ser así no voy a descargar la piel Que te quieres ser tu madre y tu poder que te quieres Que los sueños que tú quieras te volver a saber No te quiero que te pate 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 Más romántico todavía Mis ojos lloran porque el grito de las chicas son en la cara Se llaman muy bien El grito para mí y donde ve a estas chicas A ver seguro Vengan A ver el grito de las chicas che Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Si quieres ¿Cómo es eso? 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? 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 ¿Cómo? ¿Cómo es eso? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿ planner o qué? Bien, bien, bien. ¡Suscríbete al canal!